Buenos días y hoy voy a hacer esa chica Creo que cuando escucho la palabra chica me acuerdo de Daniela Rodríguez, que te amamos en este canal Pero esa chica es esa persona que vemos en Pinterest, que tiene toda su vida perfecta Que toma jugo verde, hace ejercicio y lanza florecitas por el campo Es esa chica muy Pinterest, de que tiene su diario y lee y escucha podcast y trabaja y limpia su cuarto Todo es perfecto y todo es muy estéril Pero básicamente quiero intentar tener por un día una de sus rutinas Como intentar romantizar también mucho este pedo, ¿sabes? Así como de que, ay, me despierto y hago ejercicio y desayuno algo chido, ¿sabes? O sea, como tener esa rutina para ver con qué me puedo quedar para mi rutina que me funcione a mí Porque obviamente el contexto de cada persona es diferente Y esto obviamente se debe de adaptar a ese contexto Porque no todos tenemos el mismo estilo de vida y tenemos necesidades obviamente diferentes Pero hoy vamos a hacer esa chica y vamos a ver qué sale Se supone que se despiertan temprano, ¿no? Yo me despertó como 7 y media, pero se me olvidó cargar mi cámara, entonces la puse a cargar Y a las 8 vamos a empezar esta rutina Y me voy a poner ropa para hacer ejercicio, para mínimo hacer algo Todavía no puedo hacer mucho ejercicio, pero quiero hacer algo de ejercicio Entonces eso es lo que voy a hacer Pero todo es muy astéric, ¿sabes? Todo va a ser muy astéric el día de hoy Entonces vamos a tener nuestra rutina de chica chida Allá vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! Pues amigos, ya hice tantito cardio Hice 30 minutos porque como que el piecito me estaba doliendo Entonces pues esto es poco a poco, el hacer ejercicio Siento que me puse a pensar mucho ahorita que estaba así, haciendo ejercicio Pero mover el cuerpo es importante Pero obviamente esto es algo que he hablado No hacerlo por bajar de peso Sino porque es saludable hacer ejercicio y es cool Y también es una manera de desestresarte y de sacar muchas cosas que tienes Hacerlo nada más pues por ti, ¿no? Por ti y no para caer en un estereotipo de ser flaquita De ser skinny y esas cosas Creo que eso es lo importante Pero el hecho de decir es mover las pompis Y mover todo Ah, y hablando de pompis, les quería contar Que mi amiga Ana Díaz tiene un plan de entrenamiento de glúteos Que creo que es un plan de 8 y otro de 14 semanas Y nos dio un código de descuento para que lo puedan utilizar Por si quieren comprar eso Ana Díaz, la youtuber que todos conocemos Ahora es una entrenadora súper chingona Entonces nos dio un código de descuento para que ustedes lo puedan usar Porque en verdad es una maravilla Yo todavía no lo puedo hacer, pero en algún punto de mi vida lo voy a hacer 8 semanitas para tener pompitas porque no tengo pompis Pero sí, creo que me siento un poco más activa, un poco más despierta Estoy quemando mi agüita Y pues quiero empezar a hacer esto 3 veces a la semana Creo que es un buen plan Y después irle subiendo como más días y así Y más ejercicios y diferentes cosas Pero ahorita pues por la situación nada más puedo de que caminar tantito De que no correr y nada más como que caminar rápido Pero el chiste es moverse y mover esas maliguitas Pero ahora me voy a bañar Normalmente me baño todos los días pues cuando puedo Y cuando tengo un tiempito No es que tenga un horario para bañarme Pero sí me baño Hoy me toca nada más lavarme el cabello Que a mucha gente le parece asqueroso Pero por eso existe el shampoo en seco Para quitar todo el de este, ¿sabes? Entonces me voy a lavar el cuerpo Y ya después nos ponemos a trabajar Porque tengo algunas cosas que hacer Vamos a llenar mi agenda que no la he llenado Porque hoy es primero de marzo Así que empecemos el mes Este es mi mes favorito porque es mi mes de cumpleaños Entonces como que ando muy motivada Feliz marzo a todos El mejor mes de toda la existencia Pero bueno, vamos a bañarnos Bueno, a lavarnos el cuerpito Para seguir siendo esa chica que queremos ser ¡Suscríbete! Pues amigos, hasta me vestí ¿Quién soy? Literal, ¿quién soy? De que nada más me puse un suetercito Y unos chores Y eso fue todo lo que hice Pero va bastante bien Y creo que me está gustando como esta rutina De despertarme, desayunar, hacer ejercicio Bañito y cambiarme como para el día Como que me siento bien y me siento a gusto O sea, está cool Vamos bien Pero les quería contar Que me metí a un curso de maquillaje profesional avanzado Que creo que dura un mes Y cachito Entonces pues voy a estar tomando mi primer clase El día de hoy Porque ayer empezó el curso Pero lo pagué literal ayer Justo cuando ya estaba empezando la clase Entonces pues no me pude meter a la clase Entonces la voy a ver hoy Voy a ver qué onda Y quiero hacer mis apuntes todos bonitos De que quién eres, Valeria Pero obviamente me estoy preparando Porque próximamente se van a venir los cursos de maquillaje Entonces pues creo que está bien Irse preparando también Porque apenas voy a empezar como con cursos básicos de maquillaje Para las personas que no se saben maquillar Y después hacer cursos más padres Con técnicas diferentes Entonces pues eso es lo que estoy haciendo Entonces voy a tomar mi clasecita Y después me voy a hacer un snack Porque ya me está dando hambre Como hice ejercicio Pues normalmente me da hambre cuando hago ejercicio Entonces pues una frutita o algo así Y ya me empiezo a tomar mi clase No me maquillé ni nada de eso Nada más me hice mi skin care Porque puede que al rato grabe contenido de maquillaje Entonces pues así está la cosa Y también para avanzar Cosas que puse en mi lista Como cosas rapiditas que puedo hacer De que en la compu Hacer eso y ya después voy a comer ¿Ok? Ok Para mí es muy muy grasita Amigos pues ya comí Y pues como saben Siempre como con mi mamá Entonces pues he comido lo que ella dice Si no hubiera cocinado Me hubiera hecho como un bowl de ensalada Super aesthetic Y pues me lo hubiera comido Pero pues comí lo que hizo mi mamá Y cool Y creo que la chica que yo quiero ser Es esa persona que pasa tiempo con su familia Con sus amigos Y tiene como tiempo como para estar con ellos Entonces mi tiempo de comida es para pues socializar Y estar con mi mamá Entonces No sé qué voy a hacer cuando voy a regresar a trabajar Mi mamá a presencial Pues porque ahorita está aquí en la casa Porque trabaja pues en su compu Entonces pues sí Tómense un shot por cada vez que diga chica en este video Esa chica todavía no acaba su clase Y la tiene que acabar obviamente Me quedan 37 minutos de clase Ya llevo una hora de clase Entonces todo cool Y aparte Durante Mientras estaba tomando mi clase Ya cambié la batería de mi coche Eso De que Llevaba como más de un año Sin manejar Bueno llevo Todavía no he manejado Pero Ya es como el primer paso para volver a manejar Que ahorita me va a tomar 10 mil veces más de tiempo manejar Pero sé que se va a lograr En la semana pues voy a estar sacando mi cochecito así Porque siento que tener un coche Me da mucha independencia Y ya puedo salir y grabar afuera Donde yo quiera Y puedo ir a lugares a tomarme fotos Y así Entonces pues creo que eso es lo chido De tener un coche Porque la neta A mí me gustaría saber usar transporte público Pero pues también Vivimos en México Me da miedo Entonces A mí me da miedo Ir en coche todos los días Pero no sé No sé si me voy a explicar Voy a seguir tomando mi clase Y después vamos a crear contenido ¿Por qué vengo? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algunos pagos Mandar correos Terminar esta clase Mandar unos documentos Entonces Todo lo que pueda hacer hoy Lo voy a hacer Y tendré como la semana más libre Entonces Se tiene que acabar todo lo de esta semana Pero ahí vamos Estoy siendo Esa chica Cuál es lo que está haciendo Bien ¡Suscríbete! 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 Para que explote el cuarto Entonces eso es lo que voy a estar haciendo ahorita Voy a recoger mi cuarto Porque ya terminé de trabajar Nada más ahorita tengo que mandar algunos correos Y así Pero básicamente eso es lo que voy a estar haciendo Voy a estar recogiendo mi cuarto Porque quiero ser esa chica Que tiene el cuarto limpio Y muy aesthetic Entonces Entonces Eso es lo que voy a hacer ¡Suscríbete! 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 Pues ahora sí Ya llegó la hora Para consentirme Skincare Prendemos una velita No sé Como que Creo que está cool eso De que toda la mañana Haya estado trabajando Y haciendo cosas Para en la noche Consentirme Y hacerlo por mí Creo que Está cool O sea, sí Trabajar Hacer ejercicio Vivir No sé Como todas estas cosas Para en la noche Encerrarme en mi cama Y solo darme Este ratito para mí Me está gustando mucho esto Oye Y esto de ser Esa chica Es ser Lo que tú quieras Literal Si quieres ser Esa persona Que se despierta A las 5 de la mañana Y hace muchísimas cosas Esa puedes ser tú O si eres Esa chica Que quiere explotar Su creatividad Esa chica Puedes ser tú Entonces Creo que Esto de ser Esa chica Mujer Lo que quieras Es simplemente Ser esa persona Que tú quieres ser Y Porque a veces Nos cuesta Y nos cuesta Empezar mucho Como este proceso De empezar Porque a veces Nos sentimos Como cansados Abrumados Ansiosos El no saber Si me va a funcionar O no Pero oiganme Me está funcionando Mucho esto Y como agarrar Estos aspectos De estas Mujeres Padrísimas Que tienen una rutina De Pinterest Poderlo aplicar a mi día Creo que me siento Bastante bien Y me siento cansada Pero cansada No agotada Me siento cansada Que quiero dormir Y mañana Volver a hacer lo mismo No sé Como que me dieron ganas Hice muchísimas cosas Y en verdad Me gustó ser Hoy Esa chica Voy a hacer mi rutina De skin care Quiero intentar leer Que eso nunca sucede Pero puede que Tengo un libro de maquillaje Que no he terminado Me quedé en el primer capítulo Y lo compré En marzo Cuando comencé la pandemia Pero lo podemos retomar Y no sé Estoy emocionada 10 de 10 100% recomendado Y obviamente Pueden hacer esto Pero ajustense A lo que ustedes necesiten La vida no es perfecta Y a veces no nos van a dar ganas Pero cuando se pueda Hagan esto O sea, no lo mismo que yo Algo para ustedes Y así Bye ¡Gracias! 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 Amigos Pues de que ya estoy lista Para irme a dormir Hoy fui a esa chica Que se va a dormir temprano Porque el neto Está cansada Porque hizo muchas cosas Chinas ¡Gracias! 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 No sé Pero me gustó mucho Hacer como esta rutina Y como ir adaptando las cosas A como yo las necesite Y creo que eso es Lo importante Y la moraleja De este video Ser esa persona Que siempre has querido ser Y luchar por tus metas Güey O sea, creo que eso es Lo que me quedó de esto De este video Porque leí, güey Hice contenido Tomé mi clase Cambié la batería de mi coche Pagué cosas, güey Comí bien Hice ejercicio O sea, son como demasiadas cosas Pero ahorita ya son las 10 de la noche Y yo ya Ya me voy a dormir, güey Está padre, güey O sea, la verdad Sí me gustó Y obviamente lo voy a adaptar Dependiendo a los días de la semana Pues porque en algunos días Tengo rutinas un poco diferentes Pero mínimo, no sé Hacer ejercicio todos los días O leer Lo que es estúpido Ah, les quería enseñar Cúmprense este libro, güey Lo empecé hoy Y si lo quieren empezar conmigo Se lo pueden comprar Se llama La Gratitud como ciertas flores Es un diario de vida Y se supone que esto lo tienes que hacer en la mañana Pero como hoy es primero de marzo Pues dije Ay, pues lo voy a hacer Y ya mañana lo empiezo bien en la mañana Pero todos los días Tienes que escribir Como cosas por las que estés agradecida Qué vas a hacer por tu salud Pues ese día No sé La verdad está bastante padre Y te da como también lecturas Y cosas así como para que Pues vayas aprendiendo Güey, ¿en qué señora me estoy convirtiendo? Les estoy recomendando un libro Bueno, no es un libro Es como un libro de actividades Entonces Padrísimo Y también leí sobre el maquillaje Y aprendí del color rojo Literal es un capítulo del color rojo Y como todas las civilizaciones antiguas Utilizaban el color rojo Para representar algo Y como ha roto estereotipos el color rojo Y que lo hacían como con pigmentos Que se encontraban ahí En el bosque, güey Está padrísimo La neta ha sido de mis días más favoritos Entonces voy a intentar Hacer esto Ay, cállense Voy a intentar hacer esto Más días Ya les sigo contando si me gusta o no Pero inténtenlo Y adáptenlo con lo que ustedes necesitan Como les estoy diciendo Hoy tuve un día bastante chido 10 de 10 Hagan esto Y grábenlo Y me etiquetan A ver si les gusta Pero pues yo ya me voy a dormir Porque estoy bastante cansada Pero ya saben que si les gustó este video Le pueden dar like Compártirlo Y en los favoritos No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que nunca se pierdan ninguno de mis videos Siganme en mis redes sociales Estoy súper activa por todas mis redes sociales La única que me falta es Facebook Pero poco a poco Ahí voy Ahí voy Espérenme Pero ahí voy Ya saben que todos los links Se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción Pero siempre les aparecen en pantalla Ya saben que yo los amo muchísimo Muchísimas gracias por todo Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye Bye